Cuando me encuentro contigo me pongo nervioso Me ataca un sollozo, no se que me da Y si me miro en tus ojos me da borrachera Y espabiladera y no se que sera No se que sera, no se que me da Eso que me ataca, no se que sera Eso que me ataca, no se que sera Y cuando estamos bailando y tu te recuestas Siento en la cabeza una oscuridad Y si tu me das un beso me tiemblan los huesos Y siento enseguida una electricidad No se que sera, no se que me da Eso que me ataca, no se que sera Eso que me ataca, no se que sera Y cuando estamos bailando y tu te recuestas Siento en la cabeza una oscuridad Y si tu me das un beso me tiemblan los huesos Y siento enseguida una electricidad No se que sera, no se que me da No se que sera, no se que me da Y eso que me ataca, no se que sera Y eso que me ataca, no se que sera Y eso que sera, no se que sera